Hola, mixes, ¿cómo están? Yo soy Javito y el día de hoy estamos aquí para un maquillaje el cual titulé Kaito Prostituta. Aquí me estoy aplicando la base de una manera muy estúpida. No sigan este tutorial. No es un tutorial. ¿Saben qué? Ya no voy a decir tutorial. Este simplemente es un video donde estoy haciéndome el maquillaje de una forma mediocre. Aquí me estoy poniendo el iluminador. Aquí estoy cambiando la luz porque me di cuenta que se veía mejor dándome en la cara. Bueno, o sea, eso se escucha muy sexual, pero ustedes entienden a lo que me refiero. Voy a usar esta sombra para ponerme blush porque hace poco se me cayó el blush, que es para hacer blush. Me estoy poniendo un poco de base clara para que los colores me agarran un poco más y vamos a difuminarlos con un poco de amor. Aquí me estoy viendo y me estoy burlando de mí mismo y llorando también y dándome cuenta de que mi base no combina con mi cuello. Vamos a elegir estos azulitos bonitos y nos vamos a poner en los ojos. Los claros siempre los pongo de que en la parte de en medio, de adentro del ojo y en la orilla pongo los colores que son más oscuros. Vamos a usar estos colores shimmer. Mientras observamos esto nos damos cuenta de que me veo un poco payasito y estamos en paz con eso. Aquí estoy usando el corrector como para corregirme todo lo feo que se ve, porque quiero que se vea como un cat eye. Obviamente nunca nada se ve como un cat eye, pero solamente... ¡Ay, estúpido! Sí, aquí es donde volteo mi Beauty Blender sucia y me pinto la cara de negro y empiezo a sufrir. No les encanta cuando la vida no sale como ustedes quisieran que saliera. Pero bueno, no hay nada que no se arregle con corrector y un poco de polvo. ¡Oh my god! Aquí estoy viéndome ridículo como siempre y luego me estoy viendo al espejo y me doy cuenta de que me veo horrible. En la parte de la pestaña de abajo nos vamos a poner los mismos colores que nos pusimos en la parte de arriba y vamos a tratar de hacer que se vea sutil y no lo arruinen como yo. Si lo arruinen como yo, pues pónganse corrector y hagan que se vea como delgadito. Yo no sé hacer las cosas bien, entonces, si ustedes saben hacerlo bien, háganlo bien. Aparte de todos esos colores, me estoy poniendo un poco de glitter azul porque pues es el look de kaito prostituta y no puede ser kaito prostituta si no tienes un poco de glitter en los ojos. Me estoy poniendo el mismo blush que me puse en las mejillas, en la nariz, porque pues como que es tendencia que la gente luzca resfriada en sus cosplays. ¡Kawaii! Me voy a poner un poco de color en los labios. Nada exagerado, solo un poco de color para que se vea que tengo labios. Ok, no puedes ser kaito prostituta si no tienes pues el cabello de kaito, entonces aquí me estoy poniendo esta peluca muy fea que me las arreglé para arreglarla porque la mía original la tiene lechuga. Lechuga, si estás viendo esto, regresame mi peluca por correos, no me importa. Ok, y ahora nos ponemos el monito uniforme de kaito que existe que está aquí y la bufanda de kaito que fue muy mala idea ponérmela a las 9 de la noche porque hacía muchísimo calor, pero pues allí estamos. Ese es el cosplay de kaito prostituta por si lo quieren usar algún día. La razón por la que me hice este cosplay o este look es porque tenía años de no usar a kaito prostituta. Digo que porque tenía años de no ponerme el cosplay de kaito y tenía muchas ganas de hacerlo porque últimamente he estado teniendo como una pelea con el cosplay y con mis complejos de persona gorda, semi morena, barbuda y fea. No sé. Siento que mucho tiempo estuve aunado a la idea de que si quieres hacer cosplay de un personaje tienes que tener el físico o el color de piel para llegar a parecerte al menos una mínima de lo que el personaje es. Pero no sé. Últimamente he estado viendo como muchos posts y muchos tweets y muchos tiktoks y muchos posts de instagram donde la gente es como es. Es de todas las complexiones. Es de todos los colores sabios y por haber. Y aun así es de los cosplays de personajes como que te digo yo. Miku. Los monos estos de naruto que odio con toda mi alma. O cualquier cosplay de cualquier personaje porque aparte hay cero diversidad en el anime. Los productores de anime agregan un personaje semi moreno y ya creen que son diversos. Pero en realidad... Bueno no voy a indagar en esto. El punto está en que estoy tratando como de liberarme de ese complejo que no está al 100% lejano de mí. Pero estoy tratando como de alejarme de esa idea y tratando de abrazar el concepto de que el cosplay es lo que tú quieres ser. Y no sé. Estoy abrazando un nuevo mantra que es tú no te adaptas al cosplay. El cosplay se adapta a ti. Y de esa manera con ese mantra como que se libera uno más del estigma de que tienes que ser blanco para interpretar a quien te digo yo. A Goku. No. Nadie hace cosplay de Goku. ¿Qué cosplay son así? Tanjiro. No sé quién es Tanjiro pero la gente lo menciona mucho y si es muy popular probablemente es porque es blanco. Entonces vamos a mencionar a Tanjiro. Pues ya. Eso es todo. Espero que les haya gustado el vídeo. Nos vemos cuando nos volvamos a ver. Espero que hayan disfrutado esto. Sé que fue un maquillaje bastante mediocre. Yo nunca sé hacer nada bien. Pero hey. No perdemos nada intentando. Oh my god. Ok. Ya. Hasta pronto. Bye. No perdemos nada.